Yeah baby Atom Legacy Chingada big girlies Pues no que no tienes tu propio clan Y que la puta madre No eso me dijiste el otro día Que van a decir maníacos como Estus No el otro día me dijiste No yo tengo mi clan El mundo se consume en dinero El dinero es dinero Aprende algo dinero Papé para las caguamas PD Bienveniente A unos zombies en 360 O unos exo-zombies en 90 Que? 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 Oh! Que cagado le pusiste el texto Estuvo buenisimo Ay dios Te la mamase Sebas Buena buena ya Buena ya Ay estuvo buenisimo el pinche texto que le metiste Pero ya les dije No tengo 360 No tengo 360 No puedo jugar Osea no puedo Simplemente no puedo Me encantaria pero no puedo Ay dios mio estuvo buenisimo Estuvo buenisimo Ya saque para las caguamas Ay dios que calor Eso es todo Manny esta spameando Que esta spameando? Que esta spameando? Deme chance Bueno Que pedo? Si No No Ya viste que esta Todo tranquilo Es bueno Si esta buena Y Entonces que procede al rato La reta Está bien, güey, dale Gracias por avisarme No, no tengo gol en 3 De hecho, ya no tengo gol De hecho, no sé cómo carajo Sigo jugando en One, en multiplayer Es raro, porque de verdad En One todavía me deja jugar Oh, fuck, fuck No lo vi, carajo We're rapid fire, hello, scorpion Really, we're rapid fire Cabrones Ay, güey, no Ese güey, qué puto Qué puto Fucking camper Vamos a chingarnoslo Me acuerdo cuando Wichu y tú Tatuando a hacer el easter egg de trans Ah, no, no lo tratamos de hacer Lo hicimos Lo hicimos No vengas a decir que lo tratamos de hacer Lo hicimos, hijo mío Hay un puto por acá Hay un puto por acá Ahí está Ahí te vas a la verga Pendejito Ah, pero no Te cambias de arma Pendejo Ahí está Wow Holy shit Nigga, motherfucker I'm gonna Ay, corre, corre Como puta What the fuck Oh, sí, nena Yeah, baby One shot One No, mierda Ay, me agarraron entre dos Ay, Dios El mundo se consume en dinero El dinero es dinero El dinero es dinero Aprende algo, dinero Sale mía A ver, le dejo para las caguas Suerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Uey! De verdad me duele ¡Aaah! ¡Gracias! Es para el T-60 No No Wey, no, a la verga, wey Wey Tranquilo Tranquilo Te amo, a la verga No mamen, dos donaciones Wey, chao Wow 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 Un beso para ti Y llevo dos donaciones, ¿no? Una de Sebas Y una de Cybermaniacos Para los dos hijos míos, llévense un marcianito De parte mía, con mucho amor Ah, lo verga Dios mío Ah, shit Fuck Fuck Fuck, ya Vamos a intentar ganar la partida Vamos a intentar ganar la partida Por ustedes, hijos Por ustedes, gracias Se va a quitar la playera No Jala papina Jala papina No, creo que con eso tengo derecho a prenderme aire acondicionado Que me estoy cocinando Pero, pero no Esto se llama el reto Reto hardcore Jugar sudando el sobaco Tienes que jugar así Cabrón Holy fuck Holy fuck Oh Holy fuck Holy fuck Dios mío Que se compre gol para los Open Lobbies No mames Ay, Dios mío O sea, es que realmente No sé Les digo En One puedo jugar En One sí puedo jugar Pero en 360 No sé por qué no O sea No sé ¿Qué dijo este pinche cuero? Se te cura la marimar Oh fuck Sí Sí fueron 300 varos No mames Esto va para YouTube Sí, esto va para YouTube Segunda donación Segunda donación ultra pro No mames Segunda donación ultra pro, hijos De verdad Estoy Me está chorreando El sudor Friendly hunter killer Drone deploy ¿Por qué está? Ah, lo tengo en lento Ya me acordé por qué Ya le decía Sí, güey ¿Por qué está tan lento esta madre? Pero no, es que lo tengo en lento En este mierda Fuck Se murió A la verga Oh, Dios mío Oh, Dios mío Pero es muy poco Ah, pero a ver ¿Quién te regala a ti, Cux? A ver ¿Quién te regala a ti? 300 varos Así nada más Ah, ¿verdad? Oh, pero es muy poco A ver ¿Por qué te lo regalan a ti? Y de poquito Así exactamente De poquito en poquito Se llena el saquito Y de poquito ¡Gracias!